Rendimiento de Antonio el Camborio En el camino de Sevilla Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios Con una bala de mimbre se fue a Sevilla a ver los toros Moreno de verde luna anda despacio y gargoso Sus empabonados bucles le brillan entre los ojos A la mitad del camino cortó limones redondos Y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro Y a la mitad del camino bajo las ramas de un olmo Guardia civil caminera lo llevó codo con codo El día se va despacio la tarde colgada de un hombro Dando una larga torera sobre el mar y los arroyos Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio Y una corta brisa ecuestre salta a los montes de plomo Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios Viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros Ni tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo A las nueve de la noche lo llevaron al calabozo Mientras los guardias civiles beben limonada todos Y a las nueve de la noche les cierran el calabozo Mientras el cielo reluce como la grupa de un toro Federico García Marica Dice Dejemos en la oscuridad a la astrología En las bóvedas donde yacen los predestinados al apocalipsis Los devorados por la impaciencia Las hechiceras controlan los astros que rigen entonces Mezclan sangre de halcón, leche de cabra, romero, almizcle Y tiñen los umbrales por donde pasan las novias y los ataúdes Él fue concebido en una noche no premeditada Sin sortilegios ni eclipses Sin piras de alcanfor ni de eucaliptus Yo, la ceclot, lo concebí sin presentirlo Y eso me aterra Porque bajaron las cigüeñas a tomar el té conmigo Y yo saqué las viejas tazas anaranjadas Y el mantel de hilo Son las mensajeras Dijeron Cruza las manos sobre el regazo, no hables Y de entre sus plumas sacaron una llave Debería abrir las puertas Detrás de cada puerta Una revelación espera Y siguieron diciendo Él nacerá en agosto En febrero Y tú deberás conocer los secretos más recónditos Comieron la última tartaleta de manzana Y levantaron vuelo No temo mi rostro gris Ni mis manos grises oliendo a caldo y mazamorra La mariposa de alas batientes Revolotea alrededor de las bujías Como alrededor de mi corazón Y él duerme con su cabeza en mi vientre Pues me alimenté con hierro y con nuez Con aceite de abayán Y miel de alerce Para que él naciera Protegido de las naves perdidas en galaxias remotas Yo, Seclod De mis rodillas ante el fogón Conjurando a los dioses del fuego y del aceite Perfumo tu frente con albahaca y con laurel Ya que dado Que fue nacer De vientre de mujer De vientre de la tierra Como un bulbo más Entre los bulbos No hay girasol más luminoso Que aquel que florece en marzo Tardío No he visto quebrarse Contra las lechuzas en su vuelo Derramar los pétalos en la tierra Devorar las verbenas En su hambre de macho cabrío Y ahora él El girasol frente a las ventanas Que se abren al naciente Los pétalos que cubren la desnudez de la tierra Las lechuzas Que se prenden en mi hombro Y que me transforman en bruja ¡Guau! ¡Bravo, Sebatoí! ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!